Hola de nuevo, como podéis ver esta vez, la cámara que tengo es la Lumix GF5 Este es el 1442 Y como podéis ver, en comparación con la GF3, que fue otra de las cámaras que he tenido Es prácticamente igual, me lo cambia un poco el agarre, que es mejor Y bueno, y este botón de display que la GF3 no tenía O puedes ver también, tengo el Lumix, el 45150 Que sería como un 90-300 Y es, la verdad, bastante ligero Viene con el Parasol Que eso, Panasonic, pues, siempre tiene estos detalles de los objetivos que vende, pues, vienen incluidos el Parasol Cosa que otras marcas a veces no hacen Pues, para que veáis un poco, un agf5 Que es básicamente igual que el agf3 Pero con un procesador nuevo Incluso, los menús De la cámara son Iguales No han cambiado nada Sigue siendo La pantalla táctil En los menús Podéis Cambiar cualquier Parámetro de la cámara Estilo Incluso En En el vídeo Modo grabación Calidad Enfoque O sea Tenéis Todo En los menús Igual que La gf3 Es Prácticamente Lo mismo Es idéntico También tenéis Los accesos directos Que Que también tenía La gf3 Van a hacer blancos, por ejemplo aquí Disparo Modo ráfaga Bracketing Para autodisparador Tienes completamente todo Incluso el menú Que engloba Calidad de las fotos Ajustes Ajustes de la película Como también aparecía en la GF3 Y bueno, aquí podéis ver El objetivo del 1442 Como apagado Pues es muy pequeño Y cuando se enciende Pues Es cuando se extiende Aquí está El dial para Hacer zoom Y esto es para el enfoque Si tenéis puesto en manual La cámara Como siempre Enfoca muy rápido Como ocurría En Con la GF3 Bueno, esto es una vista Es un poco rápida De la GF5 Dentro de un tiempo Espero Poder enseñaros Algunas muestras De esta cámara Y hacer un análisis Más extenso Bueno, espero que os haya gustado Y ya nos veremos Bienvenidos a la GF3 Bienvenidos a la GF3 Bienvenidos a la GF3